Para el proveedor de gas natural, como nosotros somos verdes que te quiero verde, hemos renunciado a la energía nuclear haciéndonos un disparo en el pie y en determinada otra parte del cuerpo. Un araquiri de arriba a abajo. Bueno, a partir de ese momento dependemos del gas de Argelia. Argelia tiene un enfrentamiento con Marruecos y una de las puntas de enfrentamiento clave es el Sahara. Acabamos de posicionarnos pro Marruecos total. Cuando Argelia nos puede castigar con el gas, veremos qué es lo que ocurre. Veremos qué es lo que ocurre, pero estamos en un momento como para alegrías y experimentos con el gas natural. Pero bueno, déjenme que les hable de cómo nos ha llevado Marruecos a esta tesitura. Porque es la mayor muestra, una de las mayores muestras de debilidad que yo he visto en los últimos tiempos. Y es responsabilidad de una persona, se llama Pedro y se apellida Sánchez. Hemos tenido la mayor muestra de debilidad ante Marruecos que se ha tenido en política exterior a lo largo de ninguno de los últimos gobiernos. Hemos hecho todo lo que ellos querían y hemos demostrado que somos vulnerables. ¿En qué materia? No nos hemos atrevido a frenar la inmigración ilegal que nos enviaban. Muchas veces, digo enviaban, sí, enviaban, porque si la permiten enviar es que nos la envían, ¿vale? Mucha de ella, mucha de esta inmigración ilegal ha llegado a Canarias. Llegaban determinadas pateras, cayucos, como lo quiera llamar cada uno, ese tipo de embarcaciones, que son incapaces de recorrer esas distancias por mar. E iban arrastradas por medio de determinados barcos, barcos de verdad, barcos potentes, que corresponden a las mafias, de trata de personas, ¿vale? Nosotros hemos sido incapaces de enviar a nuestra dotación militar para poner coto a esta historia, para poner freno, y lo digo abiertamente, ya lo he dicho muchas veces, por supuesto que tú tienes la obligación moral y legal, por los convenios que tenemos firmados de derechos humanos, de que una embarcación que te llega no puedes dejar que la gente se te hunda, la recoges y la traes, pero esa es una. Pero al barco de la mafia, que es un barco de criminales, de tratantes, de personas, tú no tienes por qué respetarlo. Es más, tú tienes la obligación, de nuevo, moral y legal de capturar ese barco. Y si coges uno de esos barcos y lo hundes, no vuelve un solo barco de esos, porque viven de la rentabilidad. Y si les hundes un barco de la mafia, no vuelve uno solo. Bueno, pues nosotros hemos permitido el cuadro que van a ver. Estos son datos del Ministerio de Interior, ¿vale? De inmigración ilegal, publicados oficialmente a lo largo del año 2021. Independientemente de subidas o bajadas con respecto al 21 y al 20, que corresponden ambos años, lógicamente, al periodo de mandato de Pedro Sánchez, en los dos se ha disparado y a partir de ahí, más en Península y Baleares, más en Canarias, etcétera, en unos más, en unos menos, pero las cifras son estables en una auténtica barbaridad. Este es el cuadro de inmigración ilegal que tenemos en estos momentos. En 2020, a Península y Baleares llegaron por vía marítima 16.560 personas, en el 21 ha subido un poco 17.341, quédense con un entorno de 17.000. Vamos a ir sumando porque mucha de ella ha sido permitida e incluso impulsada por Marruecos y han demostrado que somos incapaces de defendernos y eso lo han aprovechado para acabar reclamando, presionando y consiguiendo el Sáhara. Atención, por ejemplo, en el caso de Canarias, fíjense los volúmenes, 23.271 personas en el 20, 22.316 en el 21, aquí baja un poquito, me da lo mismo, quédense con las cifras globales, unas 22.500 personas, súmelo a los 17.000 de antes. La siguiente diapositiva, atención, porque alude ya precisamente a Ceuta y Melilla, pero cuidado con este dato, o sea, fíjense el volumen de lo que estamos hablando, 25.000 personas, prácticamente otras 20.000, por otra de las vías, vamos prácticamente por 40.000, y en Ceuta y Melilla, atención, 1.845, 2.021, 1.712, 2.020, pero fíjense en este asterisco, ¿saben lo que significa este asterisco? Que el ministro Marlaska decidió sacar, lo pone aquí literalmente, los datos referentes a Ceuta no incluyen la entrada e invasión de 10.000 personas permitida y empujada por Marruecos, en Ceuta, en las fechas que ustedes recordarán, 17 y 18 de mayo, no está incluida en estas 1.845 personas, estamos hablando de unas 50.000 personas, unas 50.000 personas, muchas de ellas empujadas por Marruecos, ¿qué hemos hecho nosotros? Nada, nada, comérnoslo, que se han catado, probado, experimentado y confirmado nuestra debilidad hasta el tuétano, hasta el tuétano, y ahora nos han reclamado, exigido y robado nuestra posición en el Sáhara, y nos hemos quedado mirando al infinito. Pero yo insisto, es que no creo que sea debilidad.